También hoy se conocieron las mejores fotografías del 2020, las fotografías del World Press Photo, quizá el premio más importante en el mundo. Y el fotógrafo mexicano, Iván Macías, obtuvo con ese trabajo el segundo lugar en la categoría de retrato. Ella es la doctora, Katia Palomares, con el rostro descubierto, después de largas horas de trabajo con mascarilla. En los días más difíciles del COVID del año pasado. ¿Qué más decir de esa imagen? Katia Palomares, una gloriosa doctora mexicana de un hospital público. ¿Qué registro? ¿Qué documento? ¿Qué obra de arte de Iván Macías? Felicidades.